Santa Margarita Sedar, yo tengo un hijo que me lo agarraron preso hace tres días y de allá de los muros lo mandaron para acá para la cosa de violencia contra la mujer la mujer no ha puesto ninguna querella, ni ha puesto nada entonces ahora me dicen a mí que lo van a mandar para juicio, mañana en la tarde y ya mi hijo tiene tres días y yo lo que quiero es que me suelten a mi hijo, que me lo suelten ¿Y por qué dice que está preso? Dije que porque estaba peleando con la mujer, pero ella no ha puesto querella y ya ellos no estaban peleando, ellos lo que estaban era discutiendo ¿Y quién le puso la denuncia? Nadie le ha puesto denuncia, nadie, él no tiene ninguna denuncia, ninguna denuncia ¿Cómo se va a su hijo? El Emilio Sedano ¿Qué llamaduras hace usted a la fiscalía? Que por favor que me ayuden en eso, que me suelten a mi hijo, que yo lo que quiero es que me suelten a mi hijo que son tres días ya que él tiene ahí, va ahí metido ¿Dónde vive él? Es una piedra linda ¿Por qué? ¿Por qué no es que me suelten a mí hijo?